¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se oye? Bueno, voy a presentar en español y en inglés. Tenemos el gran honor y el gusto muy grande de tener nuevamente con nosotros al profesor Pierre-Louis Lyons, que viene del Collège de France. Viene por una visita muy breve, porque tiene muchísimas cosas allá pendientes. Y entonces, especialmente se lo agradecemos, porque es un esfuerzo muy grande que llegó ayer y se va mañana. Realmente es un esfuerzo que nosotros apreciamos muchísimo. Pierre-Louis Lyons fue de la Ecole Normale y estudió matemáticas, pero habiendo sido admitido a matemáticas en la Ecole Normale, él estudió las dos carreras simultáneas, física y matemáticas, porque siempre le interesaron las aplicaciones desde muy joven. Entonces, desde muy joven también empezó a publicar su primer artículo, también es en matemáticas aplicadas, usando técnicas teóricas muy fuertes y toda su vida ha estado haciendo esto. En 94, él se recibe, obtiene el doctorado en 79 y en 94, apenas 15 años después, obtiene la medalla Fields, así es de que es uno de nuestros medallistas Fields. No, sientes... Come on! Bueno, no me quiere dejar hablar. El doctorado, él va a preguntar. El doctorado, él va a preguntar. Él va a preguntar mucho sobre él porque es confuses él. Sí, sí. So, yo le voy a leer algunos lines que fueron armadas cuando obtiene el Hallu Medal, en 94. Yo les he hecho, «Él ha hecho un truco fundamental discovery, cortando a través de dos disciplinos, pura y amplia, y sus publicaciones son så numeras y barato, para que no se hizo es una classificación. Keep in mind that there is, in truth, no control core theory on nonlinear partial differential equations, nor can there be. The sources of partial differential equations are so many physical probabilistic, geometric, etc., that the subject is a confederation of diverse sub-areas, each studying different phenomena for different nonlinear partial differential equations by utterly different methods. Pierre-Louis is the unique in his unbelievable ability to try... The reason is that until, essentially, last Friday, I was not sure. I prepared three talks, and I didn't know which one to choose. I couldn't choose. And finally, my computer chose for me because it broke down. So that's a substitute computer, so I had no choice. So it didn't break down. It went berserk. You know, without doing anything, windows open on my computer, very, very weird. I mean, it became an independent or autonomous life form. So anyway, I'm going to use parts of an old talk and so on. So I apologize for, I would say, three, four people who have listened to a great portion of the talk that I'm going to give. I'm going to talk about minfield games. So most of you probably have no clue what minfield games are. I'm not sure they will have a much clearer idea by the end of the talk, but that's another matter. But it's a relatively new subject, except that it has been around for about 12 years. But still, of course, not so well known. Minfield games, I will explain later what it means. I'm going to start by showing you a little movie. Let me explain why this movie. This is a movie which apparently has nothing to do with mathematics. And it was shown to us by, to us, meaning the group that works on minfield games in Paris, around me, and especially my old friend, collaborator, colleague, and co-inventor of minfield games, namely Jean-Michel Lassery. So engineers, telecommunications engineers, want to use minfield games for many, many types of applications. And they showed us...